Estamos muy felices de mostrarles cómo pueden tener nuestra aplicación en su dispositivo móvil Vamos a ver cómo lo pueden tener en sus dispositivos de Android y sus dispositivos de IOS Bien, es muy sencillo, vamos a ver primero cómo lo pueden tener en su dispositivo de Android Tiene que tener la aplicación de Scanear QR Escaneamos el código que les vamos a estar dando Tenemos dos opciones, uno abrir al sitio web o copiar el link y abrirlo en nuestro navegador de Google Una vez que ya se abrió nos va a preguntar que si queremos instalar la aplicación Le damos instalar, también nos puede llegar a preguntar si lo queremos agregar a nuestro inicio Le damos que sí y ya lo vamos a tener ahí como cualquier otra aplicación Ya la podemos abrir, ya la podemos mover Todas las funciones, vamos a ver ahora con IOS, con dispositivos de Apple Es muy sencillo, abrimos la cámara, ya solita la escanea Abrimos y nos va a dar un pequeño tutorial de cómo podemos agregarlo a nuestra pantalla de inicio De cualquier forma se los muestro, le damos opciones Vamos a donde dice agregar a inicio Le damos agregar Y listo, también ya la tenemos ahí instalada como cualquier otra aplicación La abrimos y vemos que ya podemos disfrutarla Esperemos que les guste Muchas gracias por ver